¡Eso es lindo! ¡Vamos aquí con Michael de Santa en su casa, con su cose, y lo que vamos a hacer es dispararle aquí, arriba de la rueda, vamos a pegarle ahí unos pocos de cartuzazos buenos, pim pam, cartuzazos por aquí, y ahí como veis ya está sorreando gasolina, como podéis ver, lo veis, ¿no? ¿lo veis? Pues ahora es el momento de pillar el coche y pirarnos, vamos a dar una huertecita hasta que nos quedemos sin gasolina, ya veréis que es un efecto increíble, vamos por aquí, por el barrio, pim pam, y aquí, como podéis ver, ya estaba un poco el coche, incluso Michael dice, ¡Come on! ¿Por qué me estaba quedando sin gasolina y ahí está, chicos? El coche sin gasolina, y no, no hace nada, no podéis avanzar, nada, se queda sin gasolina, la verdad es que este efecto me gusta mucho, no, lo deberían de haber puesto también este online para dejar a más de un amigo así con el coche tirado, y nada, yo que sé, un capítulo más, ya sabéis, si os ha gustado, dejadlo en los comentarios, más proposiciones, un saludo a todos, suscribiros si no lo estáis, y de buen rollo, Musasu.